Yo te tuve 5 meses aguantándome que me tirabas pálida, que nunca confiaste en mi Vengo al lugar en donde siempre soñé estar y tampoco me le ponés onda a las cosas que yo hago Y digo, vos sabés que es difícil que esté de parza ahí arriba Vos sabés Polino que es difícil que es A mi me gustaría que vos un día te subas acá arriba Yo estoy para juzgarte, no estoy para hacerlo Pero que tiene que ver, es re difícil No me podés decir la barbaridad de que me decís, nunca me valorás nada Nunca valorás mi esfuerzo ni mi trabajo Yo te voy a decir cóndete, te cerrado para estar acá Para estar parado en esta pista y vos me decís Que a la cara no le gusta No me podés decir eso, te lo pido por favor A renunciar a la psicóloga No me podés decir eso, no No, no, no No, no, no